¿Cómo? Para ser promedio. Para ser promedio, exactamente. Bueno, vamos a pegarle un repaso a cómo arranca esta etapa de la Argentina. El siguiente comentario es presentado por Cachamay. Un saludable momento. Bueno, murió Ernesto Lacroix. Vamos a repasar un poco los temas más salientes del día en diversos planos. Ernesto Lacroix murió ayer en los 78 años en España, en Sevilla, de un infarto. Entiendo que es completamente imprevisto. Un personaje muy reconocido en el mundo académico europeo, al que se le otorga carácter de referente intelectual del kirchnerismo. Y yo entiendo que las ideas de Lacroix pueden ser más o menos controvertidas, más o menos aplicables, más o menos teóricas, en un plano extremadamente intelectual. Pero suponer que el kirchnerismo tiene una referente intelectual me parece mucho. No por Lacroix, por supuesto, sino por el kirchnerismo, ¿no? Sí. Claro, Lacroix intelectual, clásico, esto que se llama Inglaterra, y empiezan a elaborar ideas extravagantes, o no tan extravagantes para algunos. No sé, un teórico del populismo, ¿no? Bueno, qué sé yo, un personaje controvertido, como todos los intelectuales teóricos, o muchos de ellos, que bueno, que se le ha dado este carácter, digamos, de ser el inspirador intelectual y filosófico del kirchnerismo. A mí personalmente me parece mucho. No por Lacroix, lo repito, sino porque yo no creo que este proceso argentino, nuestra etapa argentina, tenga un componente intelectual. Me parece que más bien todo lo contrario, ¿no? Viste que hay una discusión respecto de la ideología del kirchnerismo, y yo más bien debatería su falta de ideología, ¿no? Porque vamos para un lado, a ver, ¿qué diría Lacroix de Kicillof en el Fondo Monetario? Ponerle, yo qué sé, ¿no? Voy a poner un ejemplo del día. Bueno, en cualquier caso, una noticia que se engancha con esta otra siguiente, que es Venezuela, ¿eh? Donde sí, evidentemente, las ciudades de Lacroix pueden tener una penetración, o pueden haber tenido una penetración más significativa. En Venezuela están pasando dos cosas al mismo tiempo. La primera es que el diálogo político convocado por la UNASUR, y hasta por el propio Vaticano, fracasó. Fracasó porque, obviamente, el presidente Maduro no tiene mucha vocación por la conversación, en un contexto en donde el resultado económico de Venezuela llega al extremo de que no tienen medicamentos. Que fue una breve crónica del día de ayer del día de la Nación, pero que la verdad que es espeluznante porque no hay remedios, ¿no? Entonces, fíjense lo que es el resultado, digamos, de una revolución populista de este carácter. La gente se queda, no ya sin papel higiénico, sino directamente sin medicamentos. Bueno, en el plano local tenemos, para empezar a conversar, un conjunto de noticias políticas. La primera de ellas, esta primera encuesta que ayer presentó la firma Poliarquía, en el día de la Nación, que muestra, bueno, un escenario completamente previsible, en el sentido de que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis candidatos se disputan en la presidencia de la Nación en 2015. A saber, Sergio Massa, Daniel Scioli, Mauricio Macri, Hermes Biner, Julio Cobos y Elisa Carrió. Lo significativo del caso Cáceres y Zacarrió, obviamente, que no estaba en la cuenta de nadie como presidenciable, y sin embargo aparece. 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 El aspecto que a mí más me llama la atención del cuadro que presenta estos números, Massa 25, Scioli 21, Macri 16, Biner 9, Cobos 8 y Carrió 6, es que básicamente los seis piensan parecido. O sea, no estamos hablando de una discusión de modelos contrapuestos. ¿Cuál diferencia sustancial hay entre uno y otro? Por ejemplo, si fueran uruguayos, estarían entonces en el mismo partido. Claro. Sí, seguramente. Claro, bueno. Bueno, nada, una observación sobre esta encuesta que me parece que inaugura el debate por el futuro presidente de la Argentina. La otra encuesta que apareció ayer, que aún no comentamos, es la de Julio Aurelio, que muestra que el 76,7% de la gente, en algún sentido, ha apoyado la emergencia decretada por Daniel Scioli en el ámbito de la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Y el 15% apenas la ha considerado negativa. En ese sentido, ahí está la discusión recontra abierta, porque, por ejemplo, el juez Zaffaroni ha dicho ayer que la emergencia decretada por Scioli hace una semana ha sido de carácter electoralista, y que, bueno, que no le encuentra sentido práctico dentro, obviamente, como en el caso de Nacló, de un planteo completamente teórico sobre la cuestión del derecho. Al mismo tiempo, fíjense esta curiosidad, ¿no?, que Zaffaroni critica duramente a Scioli, Massa critica duramente a Zaffaroni. Hasta ahora Zaffaroni lo venía ayudando a Massa como jefe de campaña. Claro. Se ve que ahora lo venía ayudando a Scioli. Bueno, fíjense esta curiosidad, ¿no? Es decir, dura crítica de Zaffaroni a Scioli, y al mismo tiempo dura crítica de Massa a Zaffaroni, que ayer lo involucró con el régimen militar, en el programa de Massaulti, con fotos y papeles y decretos, ¿no es cierto? Dijo, yo no le voy a contestar a Zaffaroni en el pleno penal, pero sí en el pleno del comportamiento. Fue brutal, digamos. Bueno, y al mismo tiempo, siendo que se había publicado que habría algún nivel de apoyo de Cristina de la Cámpora a la candidatura de Scioli, y rápidamente la Cámpora advirtió que de ninguna manera que Scioli no representa al modelo K. Otro favor que le hacen a Scioli, digamos, ¿no? Claro. La verdad que tanto Scioli como Massa se quedan ahí sentados y reciben, sentaditos los favores de sectores que hoy en día no parecen contar con el apoyo de la gente. Al punto tal que el propio Tinelli, perdón, Willy, sale con un Twitter esta mañana haciendo que Tinelli se ha vuelto un poco el vector de la política argentina, que efectivamente le resultó simpático, digamos, que la Cámpora criticara a Scioli y dijo bien, porque no le hicieron un favor, ¿no es cierto? Decía Willy... Y te acordás el año pasado, Guillermo Moreno era el Zaffaroni del momento, que le había hecho los llaveritos a Sergio Massa, ¿no es cierto? Exactamente. A Zaffaroni le falta hacer ahora los llaveritos. Así es, bueno, una linda ensalada, entonces, que incluye estas encuestas que se han publicado en el día de ayer, y estos cruces entre Massa contra Zaffaroni y Zaffaroni contra Scioli. Desde el punto de vista de lo que quedó del paro de la semana pasada, el gobierno ha dicho que no va a haber ningún cambio de rumbo respecto al asunto, lo dijo obviamente el jefe de gabinete, el ministro Randazzo, el ministro Tomada, que ustedes criticaron mucho a Barrinuevo y a Moyano, que además entre ellos evidentemente tienen alguna discordancia, porque me parece que Moyano ha moderado su planteo, pero Barrinuevo no. Si es que entendí bien. Tomada dijo que hubo impresión de paro. Claro, esa es la sensación de paro. Bueno, en total que me parece que el propósito de Barrinuevo es profundizar la lucha y el de Moyano es moderarla. Veremos cómo sigue. Mientras tanto, se supo esta mañana que aquel acuerdo que se firmó el día previo al paro entre el gobierno y el gremio de Armando Cabrera y el comercio, y que se firmó delante de la Presidente prácticamente, como para mostrar que había acuerdos previos al paro, no fue tal. Parece mentira, ¿no? Pero el acuerdo, según leo esta mañana, no se firmó nada. Bueno, muy bien. Y hubo amplios sectores de empleados de comercio que adhirieron al paro. Exactamente. Esto en cuanto al plano político de la vida argentina. En cuanto al tema de los casos, bueno, estamos en presencia de la evolución de un conjunto de casos. A ver, nada que nos deba sorprender. Está procesado el señor Ricardo Jaime, está procesado, por evasión agravada, el señor Fariña. Se empieza a hablar, y ha sido el diario Perfil que puso el nombre de Carlos Wagner, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, en relación con la obra pública y con la firma Elvetic, y con el señor Lázaro Baez, tema que veremos cómo evoluciona. Se supone que esta semana habrá definiciones sobre el tema de Vudú, que es también bien complicado. A ver, si Vudú consigue, acá estamos en la asociación clásica, si Vudú consigue lo que se propone, esto es voltear la causa, y bueno, va a ser un escándalo importante, efectivamente. Y el que aparece como novedad en esta historia, es el señor Sergio Pelasque, 53 años, de profesión piloto, entre otras cosas piloto de la vía presidencial, apodado El Toro, investigado en Estados Unidos por haber llevado plata en aviones. Pura vos, el toro. Bueno, qué sé yo, ojalá no sea así, espero, porque la verdad que sería la primera vez que se investiga en piloto de un avión presidencial por transportar bolsos con guita, ¿no es cierto? Y habló, aunque mucha gente no se acuerda mucho de él, el fiscal Campagnoli, que fue prácticamente expulsado de su trabajo por investigar algunos casos de corrupción y de barras bradas y demás, y ha dicho que la justicia no tiene ninguna forma, ningún equipo independiente para investigar a la funcionalidad del público, y me parece que tiene algo de razón. En el plano económico, tenemos, bueno, esta reunión del Fondo Monetario, donde fue el ministro de Economía que se quise, el fondo también elogiando un poco la justicia argentina, digamos, la degradación y la quita de los subsidios, van en la dirección correcta, dijo el Fondo Monetario, pero claro, acá se abre la discusión porque Argentina no ha aceptado la famosa revisión del fondo, que es la que le habilita a la Argentina a negociar con el Grupo de París, venimos como sigue, y finalmente terminamos discutiendo esta estupidez, a ver, ¿por qué razón la Argentina no acepta esta revisión? Suena capricho, digamos, ¿no? Pero sí terminamos en una discusión respecto si Argentina se parece o no a Venezuela, porque le molestó al ministro de Economía que el segundo del fondo, el señor David Lipton, creo que fue el que comparó a Argentina con Venezuela. Sí, efectivamente. Cosa que viene en el informe también a Nueva York. Exactamente, le molestó al ministro de Economía. Bueno, nada, finalmente, para pasar el limpio todavía una situación un poco confusa. Se anunció conferencia de prensa hoy a las 11 de la mañana de Axel Kicillof. Hoy a las 11 de la mañana. Bueno, después tenemos el tema que a mí más importa, que es el de la inflación, porque estamos en una discusión bastante absurda. A ver, los cálculos privados apuntan al 35% de inflación para el año 2014, que es una barbaridad, considerando que la economía argentina no está creciendo, ¿no? Sí, los cálculos privados optimistas, Marcelo, hablan del 35%. Cinco, ojo. Digamos, pongámoslo así, piso 35. Ahora sí. Una cifra espeluznante, considerando que la Argentina tiene este año un crecimiento negativo y pautas salariales por debajo del 30. Pero el gobierno busca, según leo esta mañana, ponerle un techo a la inflación. Entonces, ¿qué va a haber de cuánto? ¿Del 14? Sí. No, del 30. O sea, ¿no? Que es otra locura, ¿no? Bueno, mientras tanto, esta mañana, el número 2 del equipo económico, el señor Augusto Costa, ha dicho que el procedimiento habitual que se usa en el mundo hoy en día para controlar la inflación, que son las famosas metas, no van a ser aplicadas en la Argentina. Bueno, está todo dicho, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que la Argentina va a seguir intentando controlar la inflación a través de controlar los precios de un pequeño sector de la economía. Punto. El resto, arreglate, ¿no? Bueno. Después tenemos, después tenemos el tema de los billetes. Bueno, que parece, a ver, son, me parece una cuestión menor, pero no es menor. A ver, tenemos 2.430 millones de billetes, es muy mal estado, por cierto, de 100 pesos. Cosa que das cuenta de hasta qué punto la Argentina ha emitido plata para empapelar a la Argentina. A ver, ya ni siquiera la gente pide que baje la inflación. No, por lo menos hay un billete de 500, para poder, porque están colapsando los bancos, los cajeros automáticos, las compañías de reportes de caudales, la gente que tiene que llevar 3.000 pesos con un coso así de billete. Es una cosa, otro capricho, evidentemente, para no dar el verso torcer respecto de que un billete de 100 pesos no tiene sentido ya, en este contexto de la economía argentina. Y otro dato interesantísimo de fin de semana es el tema de la presión tributaria que aparece justo en el contexto del debate por el bendito mínimo no imponible que es el impuesto a la inflación. Exactamente. Tal como lo describió Will, es decir, el salario está sometido a la inflación al mismo tiempo con el impuesto, que es el famoso impuesto de ganancias sobre salarios bajos. La presión tributaria total sobre el salario alcanza el 46%. Como en Suecia. Pelu y barba, Marcelo. 46% de lo que usted hace se lo lleva al Estado. Es tu socio el Estado. ¿Se lo lleva para qué? Es una discusión aparte. Nada de eso. Ni salud, ni educación. Bueno, después tenemos, para terminar, la parte económica de este breve resumen, el dato de Angola. ¿Se acuerdan de Angola? Fue Argentina, Angola, delegación oficial, Angola, con Moreno y la presidenta que anunciaba los productos de la minería. Resultado. ¿Resultado? Las exportaciones de Angola cayeron 43%. Impresionante. Pero obvio, ¿no es cierto? Y a pesar de que el 46% de lo que trabaja la gente se lo lleva el gobierno, a pesar del 46% hay un déficit fiscal impresionante. no alcanza con la presión impositiva que hay. Imagínate. Bueno, y por último, antes de ver otros temas, me detuve de leer un artículo de Paola Quain en el Ero Perfil sobre la cuestión del CEPO, ¿no? retomando un poco la discusión que hay en la Argentina respecto a la cuestión, Perfil dice que el gobierno está evaluando los peligros de relajar el CEPO al dólar, inclusive cuál sería el impacto en la economía real de atenuarlo o de eliminarlo. Yo diría, ¿por qué se ponen a estudiar la cuestión inversa? ¿Cuáles son los peligros y el impacto de mantener el CEPO en vez del peligro y el impacto de sacarlo? ¿Verdad? Una discusión, un poco, un estudio, un análisis, una evaluación un poco más útil. Y por último, yo estoy francamente muy impresionado y este debería ser el motivo central de este comentario sobre la magnitud, profundidad y diversos ámbitos en donde se desarrolla la violencia hoy en la Argentina. Escuchen este resumen porque la verdad que es el perú. En el ámbito sindical hemos tenido dos muertos el fin de semana. Como consecuencia de una pelea entre dirigentes camioneros en Rosario, hubo cinco hijos de Vana y un joven de 27 años que terminó muerto de un tiro en el cuello. Otra vez, en el ámbito de la UOCRA, el gremio que conduce Gerardo Martínez, el de la construcción, tuvo una gresca fenomenal, en este caso en Ensenada, con un muerto también. En el caso de la UOCRA van ya unos cuantos hombres del sindicato muertos en todo tipo de controversias y grescas y balaceras entre dirigentes sindicales. En la ciudad de Rosario llegamos a 94 muertos en lo que va del año. 94 con dos que se han agregado hasta el fin de semana sin contar el dirigente camionero que murió de un tiro en el cuello. En el caso de Berizo hubo un episodio donde dos motochorros balean a una señora y a su hijo y lo detienen los vecinos. El debate por la cuestión de la justicia por menos propia y de los linchamientos fue uno de los tantos debates argentinos completamente espasmódicos. Así como vino se terminó. Pero finalmente el que detiene a un delincuente en Berizo no es la policía sino los vecinos del barrio de Berizo. En La Pampa el episodio de La Pampa es increíble porque en La Pampa una cámara le acaba de bajar la condena a un señor que estaba condenado 20 años en prisión por matar a otro en una pelea de un cuchillazo en el corazón. La justicia y la cámara que revisó el fallo de primera instancia encontró que el estado de borrachera del asesino era un atenumante. Entonces le bajan la pena de 20 a 14 y si contamos el uno y el otro en cuatro años el tipo sale. Frente a este episodio obviamente completamente inexplicable el gobierno tiene una posición muy contradictoria porque por un lado el gobierno y inclusive la primera presidenta de la república han sido muy críticos respecto de los jueces que liberan fácilmente a las personas y por el otro lado promueve una reforma del código penal que consagra estos casos. Entonces por eso vuelvo al principio del comentario cuando se habla de referencia intelectual del kirchnerismo ¿de qué me están hablando? ¿de Zaffaroni o de lo que dice el presidente de los jueces? Bueno, en cualquier caso en La Pampa si vos matas a alguien borracho es un atenuante en vez de un agravante. Tuvimos además en una discusión de tránsito en la avenida General Paza y en Villarín un muerto de un tiro en una situación clásica de pelea de automovista de auto-auto terminó algo de disparo. En la provincia de Córdoba una directora de un colegio resolvió sancionar a una alumna por haber pintado un baño. Terminó en el hospital. La directora de colegio obviamente porque la madre se atacó y fue la que agarró trompada y le pegó tanto que le rompió la cadera. Es terrible. ¿Vos te has sentado ni idea de la situación? No, no. Suponete que vos tenés una controversia con la directora porque suponés que tu hija visto hoy en día los padres son tan protectores que estaban mal sancionados. Así lo discutimos en la zona carta qué sé yo. Fue y le agarró trompadas. La mandó al hospital no hay ni clases hoy en esta escuela de la provincia de Córdoba. Después tenemos un comentario extraordinario que ha hecho la procuradora de la justicia de la provincia de Buenos Aires ante el Supremo de la provincia doctora María de Cámara en Falvo línea Zaffaroni digamos respecto a un dato que publicó la corte de la provincia respecto al número de asesinatos que hubo el año pasado en la provincia de Buenos Aires fueron una cifra pero no la señora Falvo dijo que deben fortalecerse las áreas de asistencia a las víctimas y mejorar la articulación con los organismos públicos y privados que apliquen programas de abordaje a autor violento al mismo tiempo que fortalecer el acompañamiento de las víctimas a ver ¿qué es el abordaje al autor violento? a ver yo entiendo que el abordaje al autor violento es meterlo en cana es decir si vos tenés un tipo que mata a otro eso lo llamás abordaje al violento fíjate el lenguaje ¿no es cierto? y para completar el programa tenemos a Ramón Díaz que no es menor el tema que el técnico de uno de los principales clubes de Argentina termina dedicándole un partido a la barra brava a una barra brava que tiene varios muertos en su haber que está vinculada a investigaciones complicadas de corrupción hasta una de las cuales terminó con un fiscal ¿no es cierto? hay escuchas del año pasado de su hijo hablando con el capo de la barra que hace 15 días fue detenido por tener carnet trucho diciendo los queremos conocer entonces está bien hemos hablado de la política de la economía de los casos de corrupción pero fíjense el estado de cosas de la violencia en la Argentina en qué amplitud de ámbitos opera en los colegios en los sindicatos en la calle en el fútbol en Rosario pero el debate de la última semana ha sido evidentemente completamente espamódico Marcela Longobardi está en Mitre cada mañana